Cuando pienses Cuando pienses Aquí están tus amigos Tu lugar y tu querer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón 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 Cuando pienses En volver Aquí están tus amigos Tu lugar y tu querer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón 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 Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Cuando ya no estés allá, la baja hasta las lágrimas O por vacías allá, solo así verás Que tu país no fracasó, sino que tanto amor te relajó Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón